cómo están amigos del canal todo bien bueno voy a estar contestando un comentario de acá de un amigo del canal que dice hola amigo una consulta instale sandbox me hice una cuenta trato de abrir el juego y elegir una pantalla al cargar se cae inmediatamente tengo que activar algo a mi pc bueno claramente que yo como no estoy presente ahí no puedo ver tu pc lo que sí te puedo decir es que tal vez veas si tu pc cumple con los requisitos mínimos para correr para que funcione el game maker game maker para que funcione sandbox en tu pc entonces vamos a la página de sandbox donde descargamos game maker y creo que lo sea abajo del todo te habla de los requisitos del sistema que dice mínimo que requiere de un procesador y un sistema operativo de 64 bits por lo menos windows 7 procesador doble núcleo de 2 gigahertz o sea procesador y sistema de 64 bits y tiene que ser de por lo menos 2 gigahertz el microprocesador y de dos núcleos entonces donde vos ves vos ves si tu procesador y tu sistema cumple eso bueno abrís un explorador de archivos de windows cualquiera como acá si ven el mouse y vas a este equipo a este equipo y acá en cualquier parte das clic derecho pasa propiedades entonces te va a decir cuánto tenés de memoria y cuánto cómo es tu sistema tu microprocesador procesador por ejemplo en este caso yo tengo un amda 12 que tiene cuatro núcleos tengo 8 gb de ram y el sistema como dice acá sistema operativo de 64 bits procesador de 64 bits por lo menos o sea los requisitos mínimos si lo estoy cumpliendo los requisitos mínimos tenés que tener por lo menos 4 gb de ram y 512 de memoria de vídeo como ven acá la memoria de vídeo para saber cuánta memoria cuánta memoria de vídeo tenés vas al buscador de windows ponés ejecutar y en ejecutar ponés de x diag de x diag le das a aceptar esperas que se te abre una ventana de diálogo ahí que tenés que darle que sí a ver si un momentito acá acá se abreó de x diag a veces te dice te pregunta una cosa ahí que vale tenés que poner que sí entonces cuando vas a cada pantalla en esta pestaña de acá pantalla por ejemplo acá te dice memoria de pantalla uv ram 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 para vídeo verdad yo tengo asignados 2 gb entonces por lo menos acá el valor acá tiene que ser 512 megabytes para que te corra para que te corra bueno es una forma de decir para que funcione sandbox en tu equipo eso hablando y 2 gb de espacio disponible en el disco eso hablando de los requisitos mínimos y los recomendados bueno el sistema de 64 y procesador de 64 y windows 10 un procesador de 4 núcleos a 3 gigahertz los gigahertz por ejemplo vos lo ves como te decía hoy acá acá te dice mda2 blablabla el procesador y acá te dice 3.1 gigahertz o sea te dice ahí cuántos gigahertz de cuántos gigahertz es la frecuencia en la frecuencia en la que trabaja tu procesador eso habla este entonces recomendado 3 gigahertz el mío 3.1 recomendado requisito recomendado 8 gb de ram es lo que tengo yo por ejemplo 8 gb de ram en este caso y gráficos 2 gb de memoria de vídeo direct 11 y almacenamiento por lo menos 2 gb de espacio disponible nada esto lo pueden volver a ver en la página de sandbox game maker van hasta ahí hasta abajo del todo más o menos si si prácticamente hasta abajo del todo hasta acá donde está cada requisito del sistema entonces volviendo a lo que nos comentaba acá el amigo sam dagnino fíjate si tu pc cumple con esos requisitos mínimos para que funcione sandbox y si no lo que te puedo recomendar es que desinstales el sandbox vayas de nuevo a la página lo vuelvas a descargar y lo vuelvas a instalar nada es lo que te puedo decir y bueno ya de paso sube este videito por si alguien le puede andar buscando eso acerca de los requisitos y nada no me enrosco más con este con el tema que pasen bien será hasta el próximo video chao chao